Buenos días, el director y el interventor Van a volver a robar Necesitan un plan y formar un nuevo equipo ¿Qué es esto? No es un trabajo, es entrar en mi familia Necesitan un conductor que conozca bien la ciudad Necesitan un objetivo Banco de crédito suizo, un día de trabajo, el resto de tu vida para disfrutar ¡Vamos fuera! Nos vamos ¡Bumba! No me cuentes cómo querían entrar, dime cómo iban a salir Trajes térmicos de nivel uno Necesito tenerte más cerca Hago lo que puedo Arriba Podría haberme ido de la lengua, te habrían matado a él mismo Vamos a hablar y ir a un acuerdo ¿Qué más crees? Estoy intentando ayudarte ¿Qué quieres? ¿Tú qué crees? ¿De qué estás hablando? De dejarlo ¡Ese es mi banco! Acaba de saltar una alarma Necesito a todos los agentes disponibles ¿Hay algo que esté pasando aquí que no sea una puta broma? No 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 Gracias por ver el video.